Tercera parte ya del Braserillo, nos hemos quedado hablando de los posibles pactos, como ustedes saben, de si va a haber o no va a haber, de qué va a pasar mañana entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, de lo que sucedió o lo que se manifestó, aunque nada por escrito, por cierto, no hubo un escrito diciendo si sí o si no, o tal vez, es decir, simplemente se dijo que no. No hubo acta, no hubo acta, no hubo acta. Diego, como se diga esto, pues haya que luego cambiarlo. Hoy todo se graba ahí, hoy todo es público. Sí, además lo filtran. No, no, no. Si tiramos de merotecas en España, se contradice hasta el tanto. Pero lo que han dicho los líderes territoriales es que no han dejado atado de pies y manos a Sánchez como la otra vez. Yo lo que quería poner en el manifiesto es que el Partido Socialista, en contra de lo que se dice aquí, que carece de rumbo y tal, el Partido Socialista tiene un liderazgo sólido, tiene un rumbo claro, sabemos muy bien dónde nos han puesto los ciudadanos, que es en la oposición y que es el papel que nos toca jugar. Y desde luego lo que no entendemos es la posición y la situación de Mariano Rajoy. Lo que mejor define a Mariano Rajoy hoy es esa caricatura de Forges que le dibujan tumbado en un diván fumando un puro. O sea, Mariano Rajoy, que es quien mayor número de diputados ha tenido en las pasadas elecciones, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y explorar las posibilidades que tiene para conseguir una mayoría absoluta. Tiene 137 diputados, ha perdido en solo cuatro años la confianza de la mayoría absoluta de los españoles y lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, no lo hizo en diciembre, pero yo creo que lo que tiene que hacer y la responsabilidad que tiene hoy Mariano Rajoy es ponerse a trabajar. Claro, no es una cuestión aritmética de vamos a ver de qué manera conseguimos 176 diputados para investir un gobierno y ahí quien más cómodo nos lo hace es el Partido Socialista. Lo que tiene que hacer Rajoy es hacer propuestas y hablar qué quiere cambiar o qué políticas va a cambiar para conseguir la confianza de los diputados que le faltan. O sea, yo echo de menos la derogación de la ley Mordanza, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la LOMCE, medidas en materia de lucha contra la corrupción. Yo de eso no he oído hablar ni a Mariano Rajoy ni a ninguno de los líderes del Partido Popular. Y yo creo que en política, si queremos ser serios, lo que tenemos que hacer es hablar de propuestas, lo que tenemos que hacer es hablar de programa y lo que tenemos que hacer es hablar de medidas que mejoren la vida de los ciudadanos. Pero yo lo único que le veo a Mariano Rajoy es tumbada a la Bartola esperando a ver quién le apoya para conseguir 176 diputados. A mí me sorprende que esta mañana Albert Rivera haya saliendo de la reunión diciendo que se va a abstener. Que se va a abstener cuando probablemente quien más le hubiera facilitado las cosas para conseguir el apoyo de esos diputados hubiera sido el Partido Político de Ciudadanos. Vamos a ver, David. Primero, ¿es mentira que Rajoy esté tumbado a la Bartola con un puro? Yo creo que esa es la clásica leyenda urbana. Absurda. Es una metáfora que dibuja a Jorge y que define perfectamente la situación. Absurdo, porque mira, es una persona que a los 24 años fue número uno de su promoción de registradores de la propiedad, que es la oposición más difícil que tiene este país. Ha sido presidente de diputación, concejal, ha sido ministro cuatro veces, ha hecho las mejores transferencias que se han hecho. Y ha sido el único candidato que ha rechazado a la propuesta del jefe del Estado para presentarse. Perdona, sacó una gran mayoría absoluta. Y ha sido el único candidato que ha rechazado a la propuesta del jefe del Estado para presentarse a presidente del gobierno. Desde las elecciones que han sido el día 26, ha tenido una reunión de la OTAN. Ha tenido una reunión europea muy importante sobre el Brexit, que es un gran problema que existe en este momento en la Unión Europea. Se ha reunido con la mayor parte ya de los líderes y queda solamente, creo que queda alguien de, no sé si es alguien de los nacionalistas catalanes, queda el grupo nacionalista que están también reestructurándose, ahora no sabemos si se llaman CIU o se llaman CDC o se llaman no sé cómo se llama, Partido Democrático de Cataluña y falta reunirse con Sánchez. Es decir, que no es, y no, no, con Podemos se ha reunido esta tarde también, se ha reunido esta tarde. Lo que está claro es que se ha reunido prácticamente con todo el mundo, luego lo ha hecho todo. Rajoy es una persona tremendamente inteligente y tiene muy claro lo que quiere hacer. Y quiere hacer un gobierno en España para los tres objetivos que yo decía antes, pero también para abordar el tema de las pensiones, para seguir creando empleo, para que España siga creciendo, para abordar el tema de las administraciones públicas, para abordar todos los temas que preocupan a las ciudadanas. Pero dime una cosa, Carmen, de todos esos coros que se han reunido ya, ¿cuántos le han dicho que le van a apoyar? David, déjame terminar. O sea, la primera reunión, la primera reunión es muy difícil que te digan todos que te van a apoyar. En la primera reunión, es una primera reunión de contacto, pero a mí me ha parecido muy positivo lo que ha dicho el líder de Ciudadanos. No va a haber nuevas elecciones porque nosotros vamos a hacer que no haya así, porque sería una barbaridad que las hubiera. Eso es un paso importante. Ha dicho que no quiere que haya nuevas elecciones. Lo mismo que vosotros en el federal habéis dicho que no queréis que haya unas nuevas elecciones y que no os queréis ser responsables de lo mismo. Tiene la responsabilidad de formar gobiernos. Dicho lo cual, parece razonable, como ha ocurrido siempre, que el partido que gana las elecciones gobierne. Y lo puede hacer en coalición, que vosotros no queréis. Lo puede hacer con la abstención y gobernando en minoría y luego con apoyos para determinados temas importantes. Y el señor Rivera, yo le he visto decir hoy en la rueda de prensa, nosotros en principio nos vamos a abstener. Mañana convoco a mi Comité Ejecutivo Federal y voy a ver lo que hago. Lo tiene convocado para mañana. Pero es que aparte de esto, él ya ha dicho que hay en temas específicos, está dispuesto a llegar a acuerdos. Y ha dicho, techo de gasto, presupuestos y postura con la Unión Europea. ¿Está de acuerdo en llegar a acuerdos con el Partido Popular? Carmen, si con todas esas reuniones ya tenía que tener formado hasta el gobierno. No, 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 con el Partido Popular. Es decir, vamos a ver, Rivera ha dicho hoy que va a llegar a acuerdos de ese tipo con el Partido Popular, no con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Y parece razonable que en este momento, que no va a ir atado de pies y manos, mañana a la reunión Sánchez, pueda llegar a algunos acuerdos también, como se ha llegado en materia antiterrorista o en materia de la Unión Europea, en algún momento determinado, aunque gobernemos en minoría. Ni la derogación de la ley gordaza, de la reforma laboral... David, si es que son las clásicas letanías que no llegan a ninguna parte. Las pensiones, el empleo, el trabajo, el crecimiento económico, lo que preocupa a los que danos. Sí, claro, la educación también. Ni las libertades. Todos los partidos políticos saben de sobra que el ciudadano no quiere otras terceras elecciones. Lo saben todos. Y de ahí las manifestaciones y los acuerdos de cada uno de ellos. Rivera ha dicho hoy que no quiere nuevas elecciones. O ayer el Partido Socialista aprobó en su comité federal también expresamente que no quería nuestras terceras elecciones. Con lo cual, vamos a tener gobierno. Yo creo que, a partir de aquí, la cosa puede que esté clara. En forma de conseguirlo, yo creo que cada parte tiene que ser responsable y generoso cediendo lo que tenga que ceder. Yo entiendo al Partido Socialista, como decía Javier, insisto, en el tema del marrón que le ha caído, pero eso no significa que no pueda salir airoso del trance, utilizando términos taurinos. Es decir, tú puedes dejar bien claro que tu responsabilidad como partido ancestral casi en este país, pues oye, está dispuesto a garantizar un gobierno estable y con tus condiciones. Y además entiendo también, porque también ha dicho el Partido Socialista, que va a ir a la oposición. Entiende que va a haber otro gobierno distinto. Y entiendo también que quiere hacer valer su parte o su lugar en la izquierda, porque efectivamente tiene la amenaza de Podemos, que lógicamente, luego entre el Partido Socialista y Podemos se disputarán ese espacio mayoritario dentro de la izquierda. Pero es una cuestión legítima desde el punto de vista político. Es una cuestión que tendrá que dilucidar. Y entiendo que el Partido Socialista ponga también sus condiciones, porque el paso que dé en este sentido va a ser importante y muy responsable. Pero en la medida que es muy responsable, también le puede salir bien, si lo utiliza de manera adecuada. Es lo que yo creo al respecto. Javier. Acabo de fijarme en un pequeño detalle. Acabo de decir, si Pedro Sánchez no va atado de pies y manos por los varones, podrá llegar a acuerdos a Aznar. Hace apenas unos días, digo con Rajoy, hace apenas unos días eran los varones los que sujetaban a Pedro Sánchez para que no pactara con Podemos y no cerra el puesto. Es decir, el Partido Socialista estará haciendo lo que tenga que hacer. El Comité Federal ha sido unánime y eso es en teoría lo que vale. Tú acabas de decir muy bien, la izquierda y la derecha. Eso no es un inciso, con 50 intervenciones, cada una de sus padres y su madre. Sí, sí, pero al final han votado unánime. Es decir, que también el Partido Popular tiene enormes voces discordantes, solo que cuando tienes el poder, el que se mueve no sale la foto. Pero volvamos a lo que voy a hablar. Tú acabas de hacer un escenario izquierda-derecha. Si tú coges los resultados electorales, la derecha tiene un 36%, la izquierda casi un 70% y el centro báscula. Entonces, democráticamente, si tú haces una lectura en izquierda y derecha, quien ha ganado las elecciones sería la izquierda. Y el problema es un problema de división entre la izquierda, pero quien ha ganado las elecciones es la izquierda. en un esquema bipartidista. No, no es verdad. A los datos me refiero. No, estamos con un 40. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que nosotros tenemos con Ciudadanos, que este centro-derecha, un 47. Perdona, ni si le sumas CIO, que es derecha y PNU, que es derecha. Pero son de un poco. Bueno, bueno, bueno. Pero no es verdad lo que estás diciendo. Hay más discrepancias entre el PSOE y Podemos, entre el PSOE y el Partido Popular, pero muchas más discrepancias. Pero perfecto, entonces volvemos, si ahí es donde yo quería llegar, donde lo lógico es que la derecha ofrezca un gobierno de derechas, pacte con Ciudadanos, con el PNV, con los catalanes y con quien está de acuerdo, con los recortes, las políticas europeas. Es tan simplista, cuando tú sabes en este momento... Más simple es, yo en las elecciones tengo que gobernar bajo a todos. No, 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 no. Haces un análisis muy simplista como hacen estos del PSOE. No, pero tú también. Te voy a contar porque es simplista. Vamos a ver, ¿tú te crees que se puede un partido de centro-derecha que defende la unidad de España a macha martillo y que ha dicho que eso es una línea roja, pactar con unos que lo primero que te ponen sobre la mesa es un referéndum? Bien, de acuerdo. Para destruir España. Vamos a ver, es que eso es un absurdo. Bueno, si el PSOE dice eso, es absurdo. Ya, pero es que estamos igual en bloqueo. Estamos igual en bloqueo. Derecho a hablar. Derecho a hablar y defendemos el derecho a decidir en muchas cuestiones. Aquí a hablar, por lo menos. Aquí a hablar, sí, sí. A decidir en el momento de decidir. Que aquí cuesta, ¿eh? Cuesta hablar, cuesta hablar. No, pero no por ti, tú lo haces bien. Carmen, Carmen, que ahí acapara... Estamos haciendo la pelota al moderador. Claro, es que sí. No puede ser. Para otra ocasión. Para otra ocasión. Bueno, yo insisto, no me voy a volver a repetir y creo que incluso Javier lo señalaba, ¿no? Que nos estamos cerrando a ciertas posiciones y que igual hay que contemplar otros escenarios. Yo insisto, le toca la iniciativa a Rajoy, eso está clarísimo, pero bueno, igual se pueden explorar otras vías. Y yo vuelvo a interpelar en este caso al Partido Socialista, ¿no? O sea, no se ha dejado claro qué es lo que van a hacer o incluso, bueno, ¿se puede estar en condiciones de liderar o de abanderar un gobierno de cambio en este país? Bueno, yo creo que no han respondido a estas preguntas y que lo que está claro es que la abstención sigue o está ondeando en los últimos días. Y no en el comité, pero otras voces que se han ido oyendo estos días, esa posibilidad está ahí ondeando. Entonces, efectivamente, podéis insistir mucho, pero no queda claro incluso el mismo Emiliano García Page. O sea, hoy dice una cosa, mañana otra, se hablamos de pérdida de rumbo. Yo creo que ya el que bandera o dirige esa pérdida de rumbo es Emiliano García Page, ¿no? Y yo creo que, si es que no es Podemos, es que yo creo que la gente está pidiendo claramente que seáis claros. ¿Qué va a hacer? ¿Estáis en condiciones? ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis en condiciones de, si no se adelante la iniciativa de Rajoy, abanderar o liderar un cambio de gobierno en este país? No sé, creo que son preguntas sencillas de contestar. Por ilusiones, esa oportunidad de cambio de gobierno ya la tuvimos, pero estáis con las tesis de Pablo. Un segundo, David, que no he acabado. Me sorprende también, además, que le preguntes a Carmen que Ciudadanos, que si es de centro-derecha, no sé, deberíais tenerlo claro, fueron vuestros socios. Entonces, efectivamente, a mí lo que me hace también preguntarme es cuáles son los intereses de Ciudadanos. Que lo mismo está en un sitio que en otro, que hoy sí pacto con Rajoy, ayer no, el otro día con el Partido Socialista. En fin, es totalmente legítimo, claro, pero que me sorprende. Me sorprende que los que han sido vuestros socios durante un tiempo no tengáis claro de qué son. Nosotros lo tuvimos muy claro y dijimos que no a precisamente todas las cosas que tú has dicho. a no reformar las reformas laborales, las dos, no solo la del Partido Popular, la ONCE, etcétera, etcétera, etcétera. María, tuvisteis muy claro desde el principio, desde aquella rueda de prensa donde salía Pablo Iglesias pidiendo todos aquellos ministerios, pidiendo el CNI. Teníais muy claro que no ibais a gobernar con, no ibais a acordar un gobierno de cambio con nosotros. ¿Os podía más el ansia del sorpaso y luego la unión con Izquierda Unida que los únicos frutos que han dado es ir a otras elecciones y consolidar todavía más a Mariano Rajoy? Pero hoy podía haber un gobierno de cambio en España, ese gobierno de cambio del que hablas, entre Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Yo creo que ya está bien de que estéis echando balones fuera hacia el PP y de que estéis echando balones fuera hacia Podemos. Yo creo que ya os toca un poquito de autocrítica, que habéis tenido los peores resultados de vuestra historia, un poquito de autocrítica como estamos intentando hacer o como hemos hecho otros partidos. Si vosotros queréis seguir diciendo que estáis mirando al futuro pero por el retrovisor y anclados en Podemos dijo que no, Podemos dijo que no, perfecto, adelante. Yo solo te pongo de manifiesto un hecho y es que lo que tú me planteas es una cosa que teníamos, que podíamos haber planteado hace unos meses. Pero en serio me estás diciendo que un gobierno de cambio, que no era cambiar de gobierno, David, David, que no era cambiar de gobierno. Y es lo que no habéis entendido, no se trataba solo de cambiar de gobierno, sino que se trataba de un gobierno de cambio. Y bueno, el acuerdo con Ciudadanos yo creo que era bastante claro donde iban las políticas. Y un acuerdo al que vosotros no quisisteis llegar en ese momento. Desde luego, unas políticas que apoyaran las políticas económicas del IBEX 35, que no acabaran con las reformas o con cierta reforma, no es un gobierno de cambio. ¿Quién estáis a negociar partiendo de la base de que no ibais a llegar a ningún acuerdo? ¿Quién estaba negociando en el despacho de al lado, Podemos o el PSOE? ¿Quién estaba negociando en el pacto de al lado? El acuerdo con Ciudadanos se llega después de intentar negociar con vosotros, no queríais llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, solo os interesaba el sorpaso. Eso no es cierto. Ahí tenéis el sorpaso. Bueno, vosotros podéis seguir ahí regocijándonos porque no os ha hecho el sorpaso. No, si no es regocijo, no. Pero insisto, que hagáis un poquito de la base. Absoluto. Bueno, yo vuelvo a preguntar. Cuando yo hablo de la lucha por la hegemonía dentro de la izquierda, yo creo que en esta conversación ha quedado patente. No, yo es que todavía estoy esperando que me respondan. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Es que no han respondido, no responden. Es que no toca. No responden. Es el Partido Socialista. Yo creo que sí toca. Mañana tienen una reunión. Si el Partido Socialista respondan. A ver, el debate de investidura, según la planificación que parece que se ha publicado en los medios, no sé si será así o no, podría ser hacia el día 27, la primera votación. La segunda podría ser el 29, para tener, como decía el presidente del gobierno, gobierno a finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Y el mes de julio de vacaciones, qué pena. Si las cosas son más o menos razonables. Entonces, a mí, el otro día un líder del Partido Socialista importante, importante, me decía. Dice, ¿tú crees que nosotros podemos votar lo mismo que podemos en el debate de investidura? Tendrán que significarse. Si no quieren que en la próxima sea Podemos el número dos. No, desde luego se van a significar apoyando al Partido Popular. Desde luego que se van a significar. Es que si Mariano Rajoy sigue en esta línea, desde luego, no sabemos en qué línea está David. Vamos a ver, no presupongas lo que va a acusar mañana, porque mañana se van a reunir. Mira, la diferencia sustancial que hay, ¿sabes cuál? Es que Sánchez se equivocó, y lo ha reconocido, cuando insultó en el debate a Rajoy en diciembre, porque rompió cualquier posibilidad de encuentro, y cuando fue el día 21 a la Moncloa, y le dijo, no me tomo contigo ni un café. Pero si las posibilidades de encuentro... Entonces, es que no quiero hablar contigo, no quería hablar con él, es que no hubo manera, no hubo manera. Y ahora, por lo menos, se van a sentar a hablar. Y entonces, eso yo creo que es un cambio sustancial y... Bueno, hoy, por ejemplo, ha durado bastante, lo que han empezado a las 10 y media, y yo creo que la rueda de prensa ha sido hacia las 12 y media, o casi la una, ha durado bastante. Pero tú que estás bien informada. No, no, no tiene buena prensa. No, no, estas cosas solo las llevan a la Junta, porque no hay que tener que tener una... ¿Qué va a cambiar el Partido Popular? ¿Qué va a ofrecer el Partido Popular, más allá de los grandes acuerdos de Estado que los partidos llevan, acordando las cosas importantes mucho tiempo? ¿Qué va a cambiar el Partido Popular para ofrecer al Partido Socialista una salida digna a apoyarme? Mira, los primeros, es decir, las tres primeras cosas que yo he dicho son los tres elementos básicos de un gobierno. No, no, vamos a ver. Pero luego tiene que haber un gobierno estable. Sí, pero a ver, lo que te quiero decir es que una cosa es la investidura, en efecto, en efecto. Es decir, Rajoy lo que necesita es, si son sus 137 votos, y que no haya en contra más de 137. Los demás se abstengan, eso es lo que se necesita. Que no haya en contra más de 137. Entonces nosotros en la segunda saldríamos, saldría el presidente. Y luego, lógicamente, no solamente es ser presidente de gobierno, no es que haya un gobierno lo suficientemente estable como para resolver los problemas que tiene planteado el país. ¿Qué más oferta puede hacerse que decir, pactamos entre los dos que os habéis abstenido, que habéis votado a favor, y nosotros mismos, que somos el gobierno, primero, el techo de gasto? Es que el techo de gasto define todas las demás políticas, porque los presupuestos de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos no se pueden sustanciar mientras el techo de gasto no esté aprobado. Luego eso corre prisa para todos. Rajoy ha dicho, hay que hacer los presupuestos, y en septiembre, cuando las Cortes empiecen a funcionar a primer rendimiento, tienen que estar los presupuestos presentados, porque es fundamental para el país. Segundo, los presupuestos generales del Estado. Si es que los que definen la política de todo el año siguiente son los presupuestos generales del Estado. Y sin esos presupuestos generales del Estado, el PSOE mete tres cuñas gordas, que son suyas, otras dos o tres las mete Ciudadanos, y otras las tiene que meter el Partido Popular. Yo soy la que te estoy preguntando. Ahí ya hay toda la política después. Yo que te pregunto es qué tipo de cuñas crees tú que el partido... Pero yo no te lo puedo decir, porque lo que se ha hablado es de que, una vez que se llegue al acuerdo de hacer acuerdos, se iban a formar grupos de trabajo de los dos partidos para trabajar. Rajoy lo tendría muy crudo sin el apoyo mayoritario de poder sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Se aprueban todas las enmiendas. Tenemos mayorías en el Senado. Se aprueban todas las enmiendas, pero... Pero vamos a ver, si yo... Si a lo que vamos es, ante una situación donde se pide la responsabilidad de todos los ciudadanos... Pues te parece poco, pactar los presupuestos es lo más importante. Si tú... Mira, ¿ellos qué hicieron en Castilla-La Mancha? Pactar los presupuestos con el PSOE. ¿Por qué? Porque sabiendo que los presupuestos hacen lo que yo quiero, al final se va a hacer sí o sí mi política. Una cosa es pactar los presupuestos y otra cosa es pactar que pactamos los presupuestos. Que no es lo mismo. Es decir, no basta con decir, venga, nos ponemos de acuerdo en los presupuestos. No, no. Vamos a hacer unos presupuestos donde se garantice el freno a las privatizaciones en la sanidad, donde se vuelva el pacto de Toledo... Pero si se lo están haciendo las comunidades autónomas. Bueno, donde se vuelva el pacto de Toledo en las pensiones. Donde gobierna el PSOE con Podemos, que están mandando la mitad de los proyectos a la sanidad privada. Donde se diga que la próxima vez que haya que pagar la extraordinaria, quitamos los gastos de defensa, pero no vaciamos la hucha de las pensiones. Que son dos políticas distintas. Que yo no soy ministro, no sé cuál es la mejor. Pero desde luego, vaciar la hucha de las pensiones en un país cuya demografía apunta a que no vamos a ver. Javier ha sacado un tema... Imaginar la actual situación si no hubiera presupuestos en este país. Ya nos hubiéramos ido por el sumidero. Por cierto, que no quisiste se apoyar ningún partido que se apoya a los presupuestos. Y gracias a Dios se ha salvado España por eso. Por eso tenía un presupuesto. Pero es que ya se termina el tiempo. Se termina el tiempo de decir, oye... Con todo el resto de partidos, joder, en contra. Pero mira, has plantado el tema de las pensiones. Que yo quiero, para toda la gente que nos esté viendo esta noche, que probablemente haya pensionistas entre ellos y tal, tranquilizarles. Porque claro, en cuanto sale que se saca dinero de la hucha de las pensiones, la gente empieza a tener el temor de que ya no me van a pagar. Yo otro día salgo de mi casa en Talavera. Me encuentro con un vecino y me dice, señor, yo luego le puedo hacer una pregunta. ¿Nos van a quitar las pensiones? Digo, vamos a ver, usted no se preocupe porque su pensión, tiene el señor, tendrá 80, 90 años, están totalmente garantizadas. Las pensiones, a lo mejor, pueden tener un problema de cuestionarse dentro del año 2050, que es cuando dicen que puede haber más riesgo y tal. Digo, pero se supone que mientras tanto se reunirá el Pacto de Toledo, los gobiernos que haya, sean del partido que sean, corregirán la trayectoria. Y la hucha de las pensiones estaba ahí para cuando hubiera una necesidad de sacarla, como ha ocurrido ahora. Pero quedan 25.000 millones. En esa hucha hay todavía 25.000 millones. Pero si económicamente vos lo habéis hecho tan bien, que efectivamente tenéis que tirar de la hucha de las pensiones. Bueno, pero tiramos de la hucha de pensiones porque estamos ayudando a la empleo. Solo un apunte, que se sale un poco de esto, pero es que me parece que no se puede consentir. Primero de todo una cosa, Carmen, y no confundas a la gente. Podemos no está gobernando en Castilla-La Mancha. Y lo sabes perfectamente. Podemos no está gobernando en Castilla-La Mancha. El presupuesto que se ha aprobado y los aportes a los que llegasteis... Déjame que acabe, que llevas mucho rato hablando. Lo digo porque si vienes a hacer monólogos, igual es en el plato de al lado y no es aquí, Carmen. Bueno, Podemos no está gobernando en Castilla-La Mancha. Y me parece vergonzoso que vengas aquí a decir que si se están cerrando camas, hospitales, y no sé qué, y no sé cuántas, y no sé qué... No, mira, lo que es objetivo, Carmen, es que con el gobierno de María Dolores de Cospedal se cerraron, no camas, se cerraron pasillos enteros. Y en dos ocasiones, en una... Vamos a ver, pero... Pero me dejas que acabe, Carmen. ¿Pero qué me estás diciendo? Deja de entrar en tu bucle, por favor, sal de tu bucle y escucha a los demás. Pues es que no tienes ni idea de lo que estás hablando. No, tú sí. Es que tú solamente mires los gobiernos de María Dolores de Cospedal y el PSOE ha gobernado aquí toda la vida y todos los veranos cerraban plantas enteras, plantas, no pasillos, plantas enteras. Yo no vengo a defender precisamente al Partido Socialista, ya sabes que... Y vosotros habéis llegado a un acuerdo del rollo de no privatizar y estáis mandando a los pacientes a la pública privada. Habéis implementado un presupuesto. Carmen, deja hablar, por favor, luego das tú tu opinión. No por cortar más a la gente vas a tener más razón, Carmen. Ya sé que es tu dinámica, pero bueno, yo no es la mía y no voy a entrar ahí. Te pido que me dejes hablar. No voy a ser yo la que va a hablar a favor del Partido Socialista. Por supuesto que todo esto no es una cosa que viene de hace dos días. En eso estoy de acuerdo con lo que decía antes Antonio. Esto viene de hace mucho tiempo y me parece que ambos tenéis responsabilidades. Pero lo que está claro es que en dos ocasiones un juez tuvo que abrir plantas de hospitales. Y eso sucedió en Castilla-La Mancha. Sí, 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 tuvo que dar la orden de que se abrieran plantas de hospitales porque estaban cerradas y estaban saturadas las urgencias y estaba la gente en los pasillos de los hospitales. Dejar de mentir a la gente y de decir si podemos, que no es podemos, que insisto, quien está gobernando es el Partido Socialista. En todo caso le pides responsabilidades a ellos, está derivando más gente a la sanidad privada o menos. Como tú bien dices, los números están ahí. Lo que pasa es que como no crees en los informes ni en los números, pues bueno, en fin. Y volviendo al tema, yo vuelvo a insistir, el Partido Socialista sigue sin contestar. Ya se lo he preguntado dos veces en este caso a David que qué es lo que van a hacer y yo creo que sí que corresponde, Javier, sí que corresponde decir a la gente la posición que tiene uno y hacia dónde va. Porque entonces lo que estamos haciendo es confundir a la gente. Pero primero tendrá que saber el Partido Socialista qué es lo que viene ofreciendo Mariano Rajoy. Si tú no sabes lo que Mariano Rajoy te viene ofreciendo, ¿cómo vas a dar una respuesta sobre lo que vas a hacer? Eso sería caer en la trampa que quieren que caigan todos los partidos. Es decir, ¿por qué hay que posicionarse antes de saber de qué estamos hablando? Bueno, sin más necesario saber lo que Mariano Rajoy ha ofrecido en estos últimos años. Vamos a saber y hablaremos de ello en el próximo Brasedillo porque ya dejamos este tema que nos queda todavía sobre el tintero, la comisión de investigación sobre el incendio de Seseña que es lo que vamos a hablar justo después de la publicidad. En cuanto volvamos a hablar. Enseguida volvemos.